Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario del 18 de abril del 2013, precisamente hoy es jueves 18 de abril del 2013, a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho les damos la bienvenida y un saludo cordial para todos aquellos que nos escuchan a través de la más galletuda en la zona de Comitán, a la única 93.5 de Palenque, a Radio Estéreo de la zona de Pijiapan en la costa, a la Yajolonteca y a todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos a través del internet, bienvenidos. Este día, una de las noticias interesantes que aparecen en los medios de comunicación es la siguiente. La Procuraduría General de la República ya inició la investigación en torno a las personas que participaron en la acusación que mantuvo en prisión al exsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Aguare. Así lo confirma el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, quien refirió que apenas fue notificado de la petición del juez penal, ordenó hacer la indagatoria sin importar niveles ni nombres de funcionarios que intervinieron en los hechos. Entonces, quiere decir que una de las que serán citadas a comparecer para que declare al respecto, habrá de ser la ex titular Marisela Morales. Dice el Procurador Murillo Karam, yo tengo la obligación de investigar y voy a empezar a hacerlo. Obviamente no puedo adelantar nada y agregó, justamente acabo de decirlo, la ley no tiene niveles, yo hago la investigación y lo último que veo son los nombres. El funcionario federal participó en la cuarta reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, que organizó el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con esto, quiere decir que el Procurador Murillo Karam hace un compromiso, precisamente a unas horas de haber sido liberado, que fue liberado la noche de ayer el general Tomás Ángeles, y bueno, a unas horas de la liberación del general Tomás Ángeles, pues hace el compromiso de investigar y quiero pensar de ejercitar acción penal en contra de aquellos criminales, porque eso es lo que son, aquellos criminales que haciendo uso del cargo que ostentaban, ya sean agentes del Ministerio Público, subprocuradores o Procurador General de la República, hicieron la fabricación de este tipo de indagatorias, de averiguaciones, y ejercitaron acción penal por delincuencia organizada, no solamente en contra del general Tomás Ángeles, sino también en contra del subprocurador Noé Ramírez Mandujano, y en contra de otros militares y otras personalidades, sustentadas las averiguaciones, solamente en el dicho de los testigos protegidos, y sustentado nada más en cuestiones de oídas, ninguna vinculación con otros documentos, con otras informaciones, con otros elementos, es decir, la ex procuradora Marisela Morales hizo del testigo protegido y del arraigo, una especie de reina de las pruebas y de instrumento tipo inquisición para enviar a prisión agentes, a las que no les acabaron solamente su vida familiar, su vida personal, sino también, como en el caso del general Tomás Ángeles, acabaron con su honor. Bueno, entre otras cosas también se menciona que está atorada en comisiones la reforma educativa de Guerrero, es decir, la que presentara la coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero, que aspira a establecer en Guerrero un sistema de evaluación y una comisión de evaluación regional, con lo que se acabaría esta posibilidad de contar con un sistema de evaluación nacional y con un comité de evaluación, con un instituto de evaluación a nivel nacional. Protestan por la negativa del PRI a debatir ante el Pleno el tema del presunto uso de los programas sociales del gobierno federal con fines electorales, esto derivado de la denuncia del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, en el caso de Veracruz. Señala la revista Times, la revista estadounidense, considera que el presidente Enrique Peña Nieto es entre los más, entre los 100 más influyentes del mundo. Combina el carisma de Reagan, el intelecto de Obama y las habilidades políticas de Clinton. ¿Qué te tomas, Armando? ¿Qué te tomas, Armando? ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique, muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos y de escucharnos a través de la más galletuda que se escucha, que la puede usted sintonizar a través del 98.9 y 96.5 del cuadrante FM allá en su radio en Comitán y que llega allá a la zona de la frontera fronteriza, Guatemala y hasta Quintana Roo y un abrazo a mi hermano Armando Rivera. También a través de Radio Pijijiapan, Radio Estéreo de Pijijiapan, 98.7 del cuadrante de Arturo Montes, allá para toda la zona costa. En la zona selva, la nueva de Palenque, 93.5 el cuadrante de Ángel Cañas y también la Yajalonteca. Un saludo a todas esas personas que nos escuchan a través del radio y el día de hoy, un agradecimiento y bueno, pues sobre el asunto del general, verá, Ángeles, Tomás Ángeles Daguare, pues definitivamente tienes toda la razón, verá, pues buscaron un pretexto para distraer la atención en esos momentos y tomaron a un exmilitar, verá, a un militar retirado para hacerlo pedazos. Ahora resulta que sale libre un disculpe. Ayer en una entrevista de televisión decía que pues no sabe si va a demandar o no, pero que está contento de salir a la calle y que pues va a limpiar su honor. Pues honor está limpio, está intocable, lo reconocemos. Creo todos que fue un chivo expiatorio para desviar la atención. ¿De qué en esos momentos? No sabemos, verá. Pero la tonta de la secretaria, titular de la Procuraduría General de la República en aquel entonces se prestó a muchas jugadas sucias. Una de ellas fue este, este asunto del general retirado Tomás Ángeles Daguare. Ahora, todas esas promesas que están haciendo los políticos, el señor secretario general de gobierno, el secretario de gobernación, procurador, todos de investigar, ojalá y no quede así en una simple promesa. Ojalá y se investigue. Jorge Enrique tiene razón cuando dice que se castigue a los culpables. Por supuesto, ¿verá? Por supuesto que hay involucrados que se prestaron a esta jugarreta, sucia jugarreta, ¿verá? Y deben de ser castigados, exhibidos. Pero ojalá, ojalá y se haga, que esa promesa se cumpla. Y no vaya a quedar tan bien como una sola promesa, como la que hizo el titular de las policías en México, ¿verá? Este, el doctor Mondragón y Calp, ¿verá? Que donde no se iban a permitir más tomas de edificios, más tomas de carreteras, más tomas de centros comerciales, ¿verdad? Él lo dijo. Y el mensaje fue directamente para los maestros. Sin embargo, los maestros hoy nuevamente salen y bloquean la autopista del Sol. La autopista que va de México a Acapulco fue bloqueada por los maestros, por los integrantes del movimiento popular guerrerense. Verá, bloquean el carril que conduce a Acapulco en la autopista del Sol. También entre los manifestantes se encuentran principalmente maestros disidentes de Guerrero y los que se unieron ya integrantes del Magisterio de Michoacán y Oaxaca. Esto va tomando fuerza definitivamente. Miembros, ¿verá? Se han sumado a ese movimiento, a esa toma de carretera. Los miembros de las policías comunitarias, aunque en esta ocasión fueron desarmados, en la vez pasada fueron todos armados. Ahora, las policías comunitarias de Guerrero también se presentaron al bloqueo, ¿verá? A bloquear la carretera, en esta ocasión desarmados. Por otro lado, los diputados ya dieron la voz, los diputados de Guerrero informaron que hasta el momento no hay dictamen sobre la iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación, situación que impide que el tema sea discutido en el Pleno del Poder Legislativo. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo ya. A pesar de que el señor Secretario de Seguridad Pública Federal, ¿verá? El doctor Mondragón Incalp, dijo que no iban a permitir, ya basta, no iban a permitir tomas de carreteras ni tomas de centros comerciales. Chilpancingo, en estos momentos, ¿verá? No solamente tiene tomada la carretera que va, la autopista del Sol, la autopista que va de México a Acapulco, sino también los centros comerciales de Chilpancingo están bloqueados. Esto sucede hoy, ¿verdad? Mientras, mientras no se ha podido, no se ha podido presentar la policía de bloquear. Y la capital guerrerense ya hay sitiados por Temil, Policías Federal y Estatales, ¿verdad? Dirigidos, dice, por el jefe de la Dirección General, Tralado y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal, José Luis Olín López, ¿verdad? Conocido ya como el comandante Espartaco. Bueno, está sitiado, pero no han intervenido, ¿verdad? Ahora, entonces, pues simple y sencillamente, allá los que viajan, los que tienen la necesidad de viajar, transportistas, pues está bloqueada la carretera, no pueden pasar. Y la autopista, Jorge Enrique, recordemos, la autopista México-Acapulco es la autopista más utilizada en nuestro país. Por otro lado, por otro lado, está la nota que destituyen a siete funcionarios de la CEDESOL por el caso Veracruz. La titular de CEDESOL, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dieron a conocer este asunto. Explicaron que los funcionarios fueron separados de sus cargos debido a que existe evidencia de que estuvieron involucrados en desvío de recursos para favorecer a los candidatos del ALPRI en Veracruz. También fueron separados de sus cargos otros más, los del coordinador operativo de la CEDESOL, el jefe de zona, el enlace operativo, adscrito a oportunidades y las supervisoras de ese mismo programa, Felipe Sosa, Eli Yeser Mendoza, Raúl Molina, Gabriela Tejeda, Jesús Balbuena y Mariana Molina. Son estos funcionarios que además de los siete funcionarios cesados en Veracruz, también estos fueron, y mientras tanto el PAN también ayer exigió la destitución de la propia titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y del gobernador Javier Duarte, en una rueda de prensa del dirigente panista, Gustavo Madero, presentó una red de 57 funcionarios de los tres niveles de gobierno que utilizan los programas públicos para favorecer al PRI, dice, dice el líder del PAN Nacional. Es una cuestión, una acusación muy grave, ¿no Armando? El poder advertir, una de las cosas que la oposición al interior del Pacto por México, recuerdas que hizo mucho énfasis en que los programas sociales, como esta cruzada contra el hambre, como el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, pues no se fueran a utilizar para cuestiones electorales y lo decía pensando más que en Veracruz, pensando en el asunto de Baja California. Sin embargo, con esta denuncia que hace Gustavo Madero, pues se encendieron los focos de alerta en el Pacto por México, porque esto puede ser el retiro principalmente del PAN, del Pacto por México, lo que provocaría pues un desequilibrio en estos acuerdos. Esto por un lado, el otro es el asunto de la competencia para legislar en materia de controles sobre el endeudamiento de los estados y de los municipios, que hay una rebatinga ahí entre los legisladores de la Cámara de Diputados y los de la Cámara de Senadores. Todo esto está poniendo en serio riesgo esa armonía de la que mucho se presumió que ya existía entre los principales actores políticos en la toma de decisiones. Esto que pasa en Veracruz por el cese de estos funcionarios, quiere decir que tiene una verosimilitud en términos de la denuncia panista, es decir, hay algo de verdad y esto pone en serio riesgo cualquier cosa en el futuro que se pudiera dar en el asunto de los programas sociales a nivel nacional. Por eso le piden al presidente que pida la renuncia a Rosario Robles. Rosario Robles, no, bueno, pero esto lo que tú dices, pues hay algo de cierto, al menos ya volaron siete cabezas, ¿verdad? Siete cabezas de funcionarios de la Sede Sol y fue la propia titular de esta dependencia, Rosario Robles, la que tomó esa decisión, ¿verdad? Entonces eso sí pone el grave riesgo y tal parece que como tú dices… Está confirmándose, ¿no? Está confirmándose. Está confirmándose y el encanto se está acabando allá. Por supuesto, muy de entrada porque son apenas pocos meses. Nos vamos a una primera pausa, son tan amables. Usted escucha Ya Paz a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Porque me acompañas cuando voy a la escuela. Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque mi Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Deportes a Diario. Lunes y viernes de once a doce. Porque también estamos en la jugada. Este 27 de abril, Benny festeja con nosotros el Día del Niño. Contesta la trivia y canjea la plana participante de la edición impresa del Diario de Chiapas. Habrá muchas sorpresas y regalos. Diario de Chiapas y Cinépolis, Poliforum. Te desean un feliz Día del Niño. Deportes a Diario. Lunes y viernes de once a doce. Porque también estamos en la jugada. Este 27 de abril, Benny festeja con nosotros el Día del Niño. Contesta la trivia y canjea la plana participante de la edición impresa del Diario de Chiapas. Habrá muchas sorpresas y regalos. Diario de Chiapas y Cinépolis, Poliforum. Te desean un feliz Día del Niño. No, ya basta de ejercicios, Gary. No quiero que adelgaces demasiado. Aquí tienes. Ataca. ¡Ay, qué bonito, mi amor! Sigue pintando Sigue pintando Su opinión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 3913 O local 6127536 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Muy bien, continuando con Chiapas a diario Ahora vamos a tener la oportunidad De escuchar algunas palabras Que expresara el maestro Javier Espinoza Mandujano A partir de una entrevista Que se le hiciera sobre su último libro Que se llama Noticias del Archipiélago Vamos a escuchar parte de esta entrevista Que usted puede escuchar completa A través de la página de Diario de Chiapas A través del internet Adelante Roberto A través de la página de Diario de Chiapas Bueno, hay algo que condiciona la historia de Chiapas Y condiciona la existencia misma de los chiapanecos En la profunda diferencia que se da Por ejemplo, entre el pueblo que te guste O Cozingo, Tila o cualquier otro pueblo Con Tonalá O con Socoltenango O con Jiquipiles O con Sintalapa Es decir Por eso el libro se llama así Archipiélago Y ahora lo que estamos haciendo Es dar noticias De esta profunda Corrupción social Que nos ha introducido Esta división Que no hemos podido superar Somos pueblos divididos Nunca jamás Se han dado acuerdos Entre nosotros Ni siquiera Entre los pueblos indios Hay acuerdos Ni tampoco En los pueblos no indios Porque Chiapas está dividido Es un archipiélago Fundamentalmente Dividido en dos partes Los pueblos indios Y los pueblos no indios En la esperanza Que al día siguiente Que amanezca Las cosas sean nuevas Que hayan cambiado Que es la esperanza Que tenemos cada vez Que termine un sexenio Es a lo que te referías Claro Cada vez que termina Un sexenio Decimos vaya Ahora si nos va a ir bien Este noticias Del archipiélago Es un argumento En favor De la libertad Individual Y colectiva De Chiapas Si el anterior libro Que comentaste tú Que comentabas Introducción A la idea Y experiencia De la historia Se trata de un estudio De carácter teórico Principalmente Aunque tiene Ensayos En que Yo me preocupo De que la teoría Se aterrice En la sociedad A efecto De no Quedarme Nada más En las nubes Es decir En la pura teoría En la pura Ficción teórica En cambio Noticias del archipiélago Ya es La praxis Digamos Teórica Del libro anterior Es el aterrizamiento De introducción A la idea De la historia En problemas Absolutamente Reales De los chiapanecos Esta característica De ser víctimas De cualquiera Que venga A Chiapas Y nos someta Con la mayor facilidad Del mundo ¿Por qué? Porque estamos divididos Porque somos Un archipiélago Dividido Entre Chiapa De Corzo Y Tuzla Gutiérrez A 14 kilómetros De un pueblo De otro No hay ninguna relación Allá piensan Distinto En Chiapa De Corzo Se visten Distinto Hablan distinto Tienen una mentalidad Distinta Comen Cosas distintas Allá comen Tazajo Con pepita Y en Tuzla Eso no se come Allá celebran A San Sebastián Aquí es un centro Es un santo Desconocido Entonces es otra cosa Es otro mundo Entonces La segunda parte De noticias Del archipiélago Plantea una gran Interrogante ¿De qué madera Estamos hechos Los chiapanecos? Es decir ¿Qué va a suceder Con nosotros? Ahora Las cosas Que estamos viendo Cada vez En Chiapas Son verdaderamente Terribles Desesperanzadoras Yo creo que Sin ofender A nadie Y sin Conspirar En contra De nadie Porque Si algo Tiene libro Por eso Se hace público Si algo Tiene Es que Aquí no hay Ninguna conspiración De nada Aquí hay Un examen De la realidad Tal como lo vemos Muchas gentes Bueno Hay Algunos Posicionamientos Que don Javier Espinosa Mandujano Con esa Con esa Experiencia Que tiene En la vida Con esa Reflexión Histórica Pues es autor Como Espinosa Mandujano Demuestra Una Oxigenación Una juventud En la Reflexión Cuando trata Asuntos muy Concretos De la vida Estatal Deben leer Este último libro Se llama Noticias del Archipiélago Y si Ustedes Consideran Allá En Comitán Allá En Palenque Allá En la Costa Consideran Que es Importante Seguir Conociendo Esta Parte Del Pensamiento De las Ideas Del Pensamiento De la Cultura De Chiapas Que Plantea Javier Espinosa Mandujano Pues Entren A la Página De Diario De Chiapas Y Ahí Con Mucho Gusto Van A Encontrar La Entrevista Completa La Primera Entrevista Hecha Con Alfredo Palacios Espinosa Que Por Cierto Hoy En La Tarde Allá En El Teatro De La Ciudad Va A Presentar Su Libro El Heredero Y El Miedo A Las Seis De La Tarde Allá En Teatro De La Ciudad Y Esta Segunda Entrevista De Esta serie Que Se llama Palabras Textuales Y Derechas De Don Javier Espinosa Mandujano Que La Verdad Es Un Pensamiento Actual Y Un Descubrimiento Que Sobre Todo Las Generaciones Nuevas Deben Conocer Para Que Pues Entiendan Un Poco El Porqué De Las Cosas Y De Los Fenómenos De Carácter Social Y Político Que Se dan En Chiapas Muy Bien Vamos A Continuar Con Las Noticias Don Armando La Asociación Nacional De Tiendas Departamentales Y Autoservicio Antat Y La Procuraduría Federal Del Consumidor Profeco Renovaron Un Convenio De Colaboración Para Mantener Inalterables Los Precios De 22 Productos Básicos De La Canasta Básica Mismos Que Incluso Se Consideran Dentro De La Llamada Cruzada Para El Hambre Nada Más Que El Documento Lo Están Firmando Precisamente Esta Semana 18 De Abril Quiere Decir Que Ya Los Precios Ya Están Ajustados Lo Que No Van A Permitir Es Que A Partir De Ahora Suban Los Precios Frente A Vicente Yañez Presidente Lantat A la Cual Pertenecen Cadenas De Autoservicio Que Profeco Sancionó Hace Unas Semanas Por Incurrir En Publicidad Cañosa En La Venta Del Huevo El Titular De La Profeco Humberto Benito Estreviño Advirtió Que Ninguna Contingencia Como La Gripe Aviar Debe Ser Pretexto Para Incrementar Los Costos De Los Productos De Primera Necesidad Según Informó La Dependencia ¿Cómo La Ve Usted Don Armando? Pues Aquí Profeco Manda Un Comunicado Profeco Nacional Donde Dice Que Pide A Los Empresarios A Los Comerciantes Mantener Inalterables Los Precios De La Canasta Básica Yo Aquí Quiero Decir Que La Obligación De Profeco Es Mandar A Sus Inspectores Verá A Checar A Todos Los Centros Comerciales A Todas Las Tiendas Departamentales A Todos Los Comercios Checar Que No Suban Los Precios De La Canasta Básica Y Al Que Lo Suba Bueno Simple Y Sencillamente Multarlo Castigarlo Pero Después Anuncian Un Operativo Y Al Final Del Operativo Dicen Saldo Blanco Todo Mundo Cumplió Cuando Sabemos Que Nadie Nadie Cumple Como Es El Caso De El Día De Las Madres Con Las Flores Verá En Navidad Con Los Regalos En Ahora Que Viene Que Viene El 10 De Mayo Imagínense Usted Verá El Día Del Niño Verá Todo Este Tipo De 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 Acciones Profeco Dice Que Manda A Sus Inspectores Y Luego No Encuentra Absolutamente Nada Que Negociazo Es Para Profeco Ahora Pide Verá La Titular La Titular De La Procuridad Federal Del Consumidor Humberto Benítez Triviño Llamó A Mantener Inalterables Dice Los Precios De Los Productos Que Integran La Canasta Básica Ojalá Ojalá Y Se Cumpla Cuando Ya El Gobierno Federal A Través De Hacienda Lo Que De Hacer Es Un Pacto Con Los Empresarios Y Con Los Trabajadores Para Que Ya No Suba La Canasta Básica Para Que Ya No Suba El Gobierno De La República Los Precios De Los Combustibles Verá Para Que Ya No Se Altere Ya La Vida Se Lastime La Vida Económica El Bolsillo De Los Mexicanos Verá A Través De Un Pacto Que Haga El Gobierno Federal Con Toda La Clase Empresarial Y Los Trabajadores De México Pero Eso No Debería Estar Sujeto A Convenio ¿No Armando? Hacer Prevalecer El Respeto A Los Precios De La Canasta Básica No Debe Estar Sujeto A Convenio Mira Yo Creo Que No Sin Embargo Verá Como No Tienen El Control De Toda La Clase Empresarial Pues Simple Y Sencillamente Tienen Que Hacer Pactos Acuerdos Bueno Pues Acuera También Que Hagan Un Pacto Nacional Para Que No Se Lastime El Doméstico La Gasolina Que Es Lo Que Más Impacta El Principal El Gobierno Federal Es El Principal Impulsor De Que Se Leven Los Precios Porque Ellos Mismos Son Los Que Cada Primer Sábado De Mes Suben Los Precios De La Gasolina Cada Segundo Sábado De Mes Suben Los Precios Del Gas Como Fregado No Suben Las Casetas Los Precios De Las Casetas Por Las Autopistas Y Pues Ahí va Todo Subiendo Esto Es En Cascada Se Eleva Todo En Cascada Pero El Gobierno Federal Es El Primer Responsable De Que Las Cosas Se Hagan Ahora Profeco Va A Ir Pide Suplica Que No Se Suban Los Precios De La Canasta Básica Cuando Es Obligación Ver Que Esto Se Cumpla Recordemos Lo Que Sucede En Las Gasolineras Verá Los Despachadores Las Bombas Siguen Alteradas Nos Siguen Robando Cada Vez Que Vamos A Tomar Gasolina Y La Profeco Pues Castiga Dos Tres Cuando Todos Sabemos Que Son Todos Todos Los Empresarios Gasolineros Los Que Tienen Los Que Abusan Verá Los Que Abusan De Los Consumidores Muy Bien Armando Fíjate Que Antes De Irnos A La Segunda Pausa Es Importante Mencionar Que Las Fracciones Parlamentarias Del PAN PRDPT Y Movimiento Ciudadano Abandonaron El Salón El Salón Plenos De La Cámara De Diputados Al No Conseguir Reunir Los Votos Suficientes Para Modificar El Orden Del Día Y Discutir El Probable Uso De Programas De La Sede Sol Con Fines Electorales Esto Como Resultado De La Ausencia De Esas Cuatro Fuerzas Políticas Del Salón De Plenos Se Espera Que La Sesión Concluya Al Terminar Se Dará Por Concluida La Sesión Por Falta De Quorum Ante Esta Presión El Presidente De La Mesa Directiva Decretó Un Receso De 20 Minutos Para Intentar Allanar Una Solución Al Diferendo Que Se Origenó Cuando Los Panistas Y Peridistas Acusaron A La Secretaria De Desarrollo Social Rosario Robles De Ser La Campeona Del Clientelismo Electoral Como Lo Demostró Desde ¿Cómo La Ves Esta Acusación Tan Terrible Mira Seguimos Seguimos Diciendo Lo Mismo Verá Las Delincuentes Que Forman La Gran Banda De Esta Legislatura Son Los Delincuentes Más Peligrosos Que Existen En Nuestro País Los Legisladores Federales Verá Cuando Hay Asuntos Importantes Que Tratar Que Resolver Que Beneficia A Los Mexicanos Simple Y Sencillamente Lo Que Hacen Es Buscar Los Intereses Luchar Por Los Intereses Personales Por Los Intereses De Grupo No Por Los Intereses De Todos Los Mexicanos Verá Y Ahí Es Donde Empiezan Las Diferencias Y Abandonan Los Curules Son Tan Descarados Verá Que Se Levantan Y Abandonan La Sesión O Se Ponen De Acuerdo Para No Llegar A La Sesión Para No Presentar En La Sesión Y Que Esta No Sea Válida O Sea Siguen Los Acuerdos Los Puntos Más Importantes De La Agenda Legislativa Siguen Pendientes Y Se Politizan Ahora Con Este Asunto De CESOR Bueno Pues Pero No Solamente Abandonan La Sesión Sino Que Además Están Planteando Juicio Político Contra Rosario Robles A M Lo Personal Me Parece Una Exageración Porque Nunca Pidieron Juicio Político Contra Ernesto Cordero Cuando Estaba En Cedesol Y Que Abiertamente Pues No Solamente Usaba Cedesol Para Impulsar Al Panismo Sino Que La Mayoría De De Los Delegados En El País Si no Todos Eran Virtualmente Militantes Panistas Que A la Hora Cerraban Filas Cuando Venían Los Procesos Electorales Y Bueno Pues Nunca Llegaron Al Punto De Demandar Juicio Político Pero Esto Es Como Ver Este Pues Las Cosas En Los Huelles De Mi Compadre No Así Es Efectivamente Y La Verdad Pues Pero No Solamente Los Panistas Jorge Enrique Los Perredistas Perredistas Todos Están En La Misma Sin Pero Los Pero Los Periodistas Están Espantados Por El Trabajo De Rosario Robles Pues Si Rosario Robles Fue La Impulsora De Las Candidatoras Del PRD Nos Vamos Una Segunda Pausa Armando Vámonos Usted Escucha Japas A Diario La Escena Global De La Información Regresamos En Unos Instantes Deportes A Diario Lunes Y Viernes De 11 A 12 Porque También Estamos En La Jugada Deportes A Diario Lunes Y Viernes De 11 A 12 Porque También Estamos En La Jugada Este 27 De Abril Ven y Feceja Con Nosotros El Día Del Niño Contesta La Trivia Y Canjea La Plana Participante De La Edición Impresa Del Diario De Chiapas Habrá Muchas Sorpresas Y Regalos Diario De Chiapas Y Cinépolis Poliforum Te desean Un Feliz Día Del Niño Diario De Chiapas Siempre A La Vanguardia Con Expertos En Periodismo Digital Profesionales Trabajando Para Llegar A Tus Manos Somos La Gran Familia Del Diario De Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 6029712 y 615200. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. En el diario de Chiapas seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión. Contamos con un salón privado para 55 personas. Área de juegos para niños. Estacionamiento privado con valet parking y wifi de banda ancha. Una amplia cava de vinos. Y la mejor cocina gastronómica con productos regionales. El Geraldillo te está esperando. Este 27 de abril, ven y festeja con nosotros el día del niño. Contesta la trivia y canjea la plana participante de la edición impresa del diario de Chiapas. Habrá muchas sorpresas y regalos. Diario de Chiapas y Cinépolis Poliforum te desean un feliz día del niño. Diario de Chiapas. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofang Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-5-20-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536. A las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos, les agradecemos que continúan, que continúen con nosotros. Y como siempre nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia. Para que usted esté bien enterado. Y está en la línea ya mi compañero Francisco Javier Mendoza. Que él es el que está cubriendo todas las actividades del nuevo arzobispo, verá, Flavio Martínez Castilla. Francisco, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, don Armando? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la mesa de redacción de Chiapas a diario. Y buenas tardes a la gente que nos ha escuchado en esos momentos. Pues bien, así como usted comenta, le hemos estado dando seguimiento desde la llegada de Monseñor Fabio Martínez Castilla a Tuxtla Gutiérrez desde el día de ayer a las 12 del día que arribó a Tuxtla Gutiérrez en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. El día de hoy estuvimos muy temprano desde las 10 de la mañana en lo que es el Parque Bicentenario donde se reunió con dos de las más grandes etnias aquí en el estado de Chiapas que son los Oques y los Xochiles. De ahí emprendió una caminata de lo que es el Parque Bicentenario hacia el Parque de la Marimba en donde se juntaron jóvenes, pasó por la iglesia de Guadalupe, pasamos junto con él a la iglesia de Guadalupe y entramos en una gran caravana, en una gran procesión hacia la iglesia de San Mar, con la catedral en donde a las 12 del día precisamente se le extendió como un tapete de colores. Ustedes podrán verlo en las imágenes del día de mañana en el diario de Chiapas que llevaremos cómo este tapete lúdico en la entrada en donde se encuentra el atrio de San Marcos pues habría precisamente el paso no nada más a Monseñor Fabio Martínez sino también anuncio apostólico Christophe Pierre, además de Monseñor Rogelio Cabrera ahora arzobispo nada más de Nuevo León en donde pues hizo la entrega precisamente de la catedral a Martínez Castilla después de esta entrega al nuevo arzobispo bueno pues dio una conferencia de prensa en donde habló sobre los trabajos y los proyectos que tiene a futuro uno de los puntos que nos llamó mucho la atención señores allá de Chiapas al diario es de que habló sobre el trabajo que realizó en África por más de 10 años y esto mismo lo quiere trasladar aquí a las comunidades del estado de Chiapas vamos a escuchar un poco de la conferencia y lo que comento me ha pedido venir en nombre de Dios para pastorear y caminar con esta porción de la iglesia de Jesucristo valoro profundamente el caminar histórico de esta iglesia que se prepara para cumplir sus 50 años de haber sido elegida como Dios mis dignos antecedentes han marcado la huella de Jesús en los corazones que las comunidades de hermanos y hermanas creyentes bien para rematar el día de hoy precisamente a las 17.30 horas en lo que es la explanada del seminario mayor ahí precisamente Rogelio Cabrera López ahora nada más arzobispo de Nuevo León entregará por completo el arzobispo el arzobispo a Monseñor Fabio Martínez Castilla ahí en esta entrega estaremos presentes y bueno les tendremos todo el reporte para el día de mañana fotografías y todo desde el diario de Chiapas no sé si tengan alguna pregunta allá en cabina no, la respuesta, la respuesta de hoy hacia el nuevo arzobispo al que será, todavía no es al que será a partir de las 18 horas allá entregará esta estafeta le entregarán esta estafeta Monseñor Fabio Martínez Castilla como el nuevo arzobispo pues que fue recibido, verdad por, con los soques, osiles allá en el Parque La Marimba, verdad también por los parachicos por jóvenes, muchos jóvenes estuvieron verdad allá en este encuentro festivo con el pueblo de Dios, dicen y con la cultura de Chiapas que se inició allá en el Parque Bicentenario y terminó en Catedral pues esto también es parte de las festividades de la Feria de San Marcos platícame algo también de la Feria de San Marcos por favor, Francisco pues sí, estuvimos hablando precisamente el día de ayer con Monseñor cuando arribó a Tuxa Gutiérrez y comentábamos si era realmente una coincidencia o no que precisamente el día de ayer que fue el rompimiento de las festividades de San Marcos estaba planeado su llegada y nos comentó que no que no había sido así sino porque el nuncio aportólico Cristóbal Pierre estaba en lo que es Oaxaca muy cerca de aquí entonces nos pidió que el día de hoy precisamente fuera la toma para que nada más se recorriera al estado de Chiapas y por eso precisamente se dio esta conjunción no fue nada planeado simplemente pues se dio y ahora pues están dando las celebraciones las celebraciones de San Marcos en estos momentos pues están llevando a cabo están la cuestión del rompimiento que fue el día de ayer toda esta semana después de la entrega del arzobistado pues ya ya empezarán a tener ya las aguas un poco más tranquilas se llegarán las misas conforme a lo que es lo establecido siete de la mañana diez de la mañana doce del mediodía una de la tarde siete y ocho de la noche que son las misas que se tienen en San Marcos además de otras de otras muchas procesiones culturales que también resaltó mucho precisamente Monseñor Fabio que dijo que el estado de Chiapas es un estado con demasiada cultura con mucha cultura y mucha tradición y él viene a aprender de Chiapas no viene a enseñar viene a aprender de Chiapas porque Chiapas es uno de los lugares de los que ha visitado en el mundo que más cultura tiene y eso se quiere llevar él pues de acá de nuestro estado empezando precisamente con una de estas semanas que tienen mucha tradición aquí en Tuxla Gutiérrez siendo que San Marcos es el patrono de la capital chiapaneca así que bueno teniendo ya este inicio estarán los ramilleteros en lo que es la explanada en el astro pues estarán los danzantes este fin de semana para que bueno pues el día veinticinco el veinticinco de abril pues se dé las celebraciones grandes de San Marcos y bueno vamos a estar llevando a cabo también por otro lado este seguimiento de todo de todas las festividades de lo que es el patrono de Tuxla Gutiérrez don Armando el nuevo arzobispo Fabio Martínez Castilla es oriundo de Quintana Roo y él se desempeñaba como obispo de Lázaro Cárdenas allá en Michoacán recordemos nada más como un dato verá que Martínez Castilla fue designado arzobispo de Tuxla Gutiérrez por el aún papa Benedicto XVI verá Benedicto XVI el que era papa fue el que designó como arzobispo de Tuxla Gutiérrez a Martínez Casillas y nos vamos ya con otra información muchas gracias Francisco Abierten cargamos que sigas ahí ahí cubriendo la información y nos vamos ya con la nota que tiene mi compañera Perla Zibaja Perla ¿Qué tal? Muy buenas tardes saludo con agrado a la auditoría de Chiapas a diario y a todos en cabina bueno pues en esta ocasión les comento que de acuerdo al colegio de arquitectos chiapanecos no solo es necesario sino imprescindible que se fomente la actualización de las cartas urbanas de desarrollo en los municipios en donde ya se cuenta con este instrumento de planificación que sirve para prever de forma ordenada y sustentable el crecimiento de las ciudades pero sobre todo es necesario que se impulse su creación en los municipios que son la mayoría con los que no se cuenta con este documento pues ya que sería el único organismo de planeación del que deberían de irse validando los crecimientos a mediano y largo plazo es mi reporte al momento para Chiapas a diario Perlas y Bajas muchas gracias Perlita y nos vamos ya con la nota que tiene mi compañero Pablo Bautista ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario y a nuestra mesa de especialistas para comentarles que con el objetivo de dar seguridad jurídica a las familias chiapanecas se realizó la cuarta boda masiva 2013 en la séptima zona militar ubicada al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en donde 50 parejas contrajeron matrimonio el evento bueno en este evento estuvieron presentes la presidenta del sistema Deep Chiapas Leticia Cuello de Velasco así como Yolanda Martínez de Antunes coordinadora del voluntariado la Secretaría de la Defensa Nacional y Flor de María Cuello Trejo directora del Registro Civil Estatal y bueno de las esposas de diferentes funcionarios públicos en esta emotiva ceremonia este personal de la Serena firmaron y recibieron las actas de matrimonio correspondientes Flor de María Cuello mencionó en nombre de la ley y la sociedad los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y las aplicaciones que la misma impone muchas de estas familias vivían en unión libre desde hace varios años y comentaron que una de las razones principales por las que dieron este importante paso en sus vidas pues fue el darles una completa seguridad a todos sus hijos y de esta forma pues también cumplir cabalmente con lo que la ley indica entonces con esto se realiza la cuarta boda masiva en la Serena informó para Chiapas a diario Pablo Bautista gracias Pablo y vamos ya con la nota que tiene mi compañero Silvano Bautista auditorio de Chiapas a diario muy buenas tardes allá en cabina un saludo como siempre el presidente de la república Enrique Peña Nieto arribará a Chiapas este viernes se prevé que el primer mandatario de la nación llegue al municipio de Sinacantán en donde continuará las acciones emprendidas hace ya más de dos meses con la acusada nacional contra el hambre de acuerdo a lo previsto se contempla que a este evento pues acudan unas dos mil personas provenientes de diferentes municipios de la entidad como una muestra a favor de las acciones que ha emprendido el presidente de la república en esta acusada nacional contra el hambre Chiapas a diario Silvano Bautista bueno Silvano muchísimas gracias pues ya a nombre de nuestro director general nos ganaron las piscinas pero a nombre de nuestro director general don Gerardo Toledo Coutinho les agradecemos a todos ustedes que este día nos hayan acompañado buenas tardes buen provecho y nos vemos el día de mañana aquí mismo esto fue Chiapas a diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a diario la escena global de la información y la escena global y la escena global y la escena global